La vagina. Esta es la vagina. La vagina es un órgano musculo-membranoso que está formado por mucosa, es la mucosa vaginal, y este es el músculo. Este es el músculo de la vagina. ¿Cuánto mide la vagina? Unos 7 a 8 centímetros en la pared anterior, que es esta. Unos 10 a 13 centímetros en la pared posterior. Noten que la pared posterior es mucho más profunda que la pared anterior. Y en el fondo de la vagina, en el fondo de la vagina, vamos a encontrar esto. Mira, ¿qué será? ¿Qué es eso? ¿El cervix? El cervix. Exocervix o cervix intravaginal. Antes de llamar el hocico de tenca. Entonces, esto de acá es importante, que recuerden, porque esto lo van a ver en visión directa. Se coloca acá un aparato que se llama el espéculo, ¿no? Pones a la paciente en posición ginecológica, es decir, con las piernas abiertas, y vas a ver que cuando tú abres, al fondo, vas a observar eso de ahí. Así como lo estás viendo ahorita, así lo vas a ver. Entonces, ¿qué es eso? Ese es el famoso cuello uterino. ¿No? Ese es el cuello uterino. Entonces, ¿qué puedo preguntar? Exocervix ahí. Otra pregunta que puedo hacer es esto, mira. Una fija, ahí está. ¿Cómo se llama eso? No. ¿No? Ya perdiste. ¿Cómo se llama? El exocervix es todo eso. Pero ese agujerito, ese huequito, se llama? El orif. No. El medato está acá. Ya ves, por distraída, ya te perdiste, mira. El medato está acá. Eso está en la vagina. Y en el fondo de la vagina, está el exocervix. Eso se llama el orificio externo del conducto cervical. ¿Ya? Eso es el orificio externo del conducto cervical. ¿Qué más puedo preguntar? Mira, si esta es la pared anterior, mira qué tengo acá. Ahí tengo un fondo de saco vaginal anterior y el fondo de saco vaginal posterior. ¿Cuál es más profundo? El posterior. El fondo de saco vaginal posterior es mucho más profundo que el anterior. ¿Ves? Mira, todo lo que puedo preguntar ahí. Anterior, posterior y el fondo de saco lateral. Ahí, mira. El lateral como para que no saques 20. ¿Ves? Ahí. ¿Ves? Fondo de saco, vaginal, lateral. O simplemente puedo decir fornix anterior, fornix posterior, fornix lateral. ¿Ya? Listo. Entonces, miren todo lo que puedo preguntar ahí. Puedo preguntar bien, ¿por qué puedo preguntar? ¿Por qué me interesa que ustedes se graben esa imagen? Mira, graba en tu cerebro porque eso es lo que vas a ver. Mira. ¿Por qué es tan importante recordar esto? ¿Qué sabemos de el cervix uterino? ¿Qué puede ser real? Exactamente. Muy bien. Entonces, no sé si es la segunda o la primera prevalencia de cáncer a nivel de Perú pues está entre cáncer de cuello uterino y cáncer de más. Primera, ¿no? A nivel mundial creo que es la segunda.